No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. ¡Hay que entenderles! Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Esta nueva temporada no me está gustando nada. Ahí va. ¿Qué hace Paula con el coche? Se habrá quedado sin gasoil. ¡Hola! Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Qué me he quedado sin gasolina? ¿Y necesito llegar a Urzainqui? Pero si estás en Urzainqui, mira, ¿no ves? Ah, pero es... Ese es el coche de Urzainqui, ya. Sí, sí, ¿no ves? Pues nada, por unos pocos kilómetros. Por poco te ha llegado. ¿Cómo te llamas? Pachi. ¿Pachi, eres vecino de aquí? Sí. ¿O vienes solo a trabajar? No, no, soy vecino de aquí, sí. Y es una pequeña localidad, ¿no? Creo que la más pequeña del Valle de Roncal. De unos 50 o así viviremos aquí, sí, pocos. ¿Y vive mucha gente joven? Pues siete, ocho estaremos, por ahí, muy pocos. ¿Y qué hacéis? Pues aquí, si vives aquí es porque te gusta el monte, todo este entorno, pues la actividad de salir libre como bici o ir al monte a andar o a correr, la caza... Bueno, nos entretenemos como podemos. A mí también me gusta tocar la triquitisa y pasa un montón de tardes en casa si está lloviendo, pues claro, no puedes ir al monte. Pues me quedo en casa tocando y ya sé. ¿Has probado la vida en la ciudad y luego has decidido por seguir aquí en Urtanky? Sí, sí, estuve ocho años en Pamplona, estudiando, y luego justo se jubilaban mis padres y tuve la oportunidad de poderme quedar aquí en la gasolinera y aquí me quedé. Una gasolinera con también mucho tránsito de vehículos, de camiones, ¿no? Sí, bastante. Madera, trabajar en el monte y ganaderos que vienen aquí a las bañeras. También tenemos un bar aquí, un poco de tienda también. Ay, pues igual me invitas a tomarme un café, ¿no? Venga, vale. Y así sí te pasa un poco el susto. Jo, y mis compañeros a saber dónde están. Bueno, ya llegarán, ¿no? Pasa, pasa. Sí, que lleguen, que lleguen. Muy bien. Pachi, ¿cuánto tiempo lleva este negocio? Pues mi padre lo abrió en el año 75, estuvo un montón de años y yo empecé a trabajar pues hace siete años, hace el séptimo año que tengo ya aquí. Y decías que por aquí se acerca la gente de la localidad y de otras, ¿no? Sí, pues como están en un sitio como de paso, como en medio del valle, pues gente que sube, gente que baja, suelen parar a echar gasoil o gasolina, luego aparecen en el coche y entran a tomar un café o, sí. Y eso suele ser todos los días. Sí. Y me imagino que hoy el comentario será que Supervecino se ha quedado sin gasolina, ¿no? Buah, seguro. O sin 10. Se enterará todo el valle, seguramente. Sí. Por aquí, buah, la gente pasa una cosa y como estamos tan pocos, se comenta, hablamos, sí. Y si no dices nada, para no quedar mal, digo yo, ¿eh? Bueno. Estaba pensando que como ya he quedado con el primer Supervecino, igual te dejo el coche ahí, ¿vale? Es que yo no tengo dinero. Ya le echaré yo un poco de gasoil y ya te lo dejaré por allí. ¿Ah, sí? Sí. Y encima gratis, ¡qué majo sois aquí! Vaya inicio del programa, Paula. Ay, ya me he enterado que te has quedado sin gasolina. ¿Ya te has enterado? Sí. Buenas llegadas a este pueblo. Muy buenas, Marcelino. Muy buenas, Paula. Encantada de estar en Urzainki y aquí las noticias enseguida, ¿no? Corren como la pólvora. Corren enseguida, sí. ¿Y tiene algo que ver con que sea el pueblo más pequeño del Valle de Ronjal o no? Hombre, tiene, porque de los 420 kilómetros cuadrados que tiene, 21 solamente son de Urzainki. Pero lo toman con humor los vecinos de Urzainki. Tienen una anécdota muy curiosa. Dicen, como somos fabricantes de queso y lana, no queremos más terreno que el que vemos de la ventana. En el Paco de Robles, en el Carasol dos Pinos, un bar de mala muerte y una taberna sin vino. O sea, lo toman muy, vamos, graciosamente. Hablando del agua, aquí está el río Esca, que atraviesa esta localidad y eso me imagino que también forma parte de vuestra vida, ¿no? Sí, lógicamente, vamos, tenemos dos barrancos, el de Urralegui, el de Urrutea, el río Esca. Únicamente era una de las formas de trabajo que tenían entre los vecinos, que eran almadieros y luego ya veis el parque natural que tenemos, que eran los ganaderos, pues disfrutaban de la agricultura y la ganadería. Aquí han tenido oficios duros, han trabajado la madera, las almadías. Sí, hombre, no hay que olvidarse de las mujeres. Las golondrinas. Las golondrinas se iban a Francia, a la alpargata, y nadie se acuerda, lógicamente, cuando las mujeres se quedaban en un zainti al cargo de la casa, con cinco o seis hijos, la huerta, la ganadería, la que había en casa, cerdos y tal, y era un trabajo muy duro, que eran las que sacaban ante la familia. Han cambiado las fiestas patronales, pero lógicamente se hacían cuando volvían las golondrinas y cuando subían los ganaderos de la ribera, primero fueron 11 de septiembre, día del patrón, luego cambiaron al 8 de septiembre y ahora, lógicamente, se cambian ya el verano por el motivo que hay más gente. Pero antes sí, fiestas celebran, cada vez se juntaban. Y en esta localidad también hay otra curiosidad relacionada con el agua, por eso también vengo aquí. Vamos a visitar una fuente muy famosa. Aquí tienes la fuente de la que hemos hablado, que tiene unos beneficios, y aparte de lo saludable, el que bebe de este agua, o se enamora, se echa novia o se casa. ¿Ah, sí? De hecho, hay alguno de los vecinos que a oscuras, a escondidas o tarde, para que nos veamos, vienen a coger agua. ¿Y triunfa? Triunfa. Todo el que bebe... Salgo de aquí con novio. Ah, ¿qué te parece? A pesar de ser un pueblo pequeño, pues ha habido gente importante que ha dado la historia a este pueblo. Podríamos empezar por la roncalesa que le cortó la cabeza al moro cuando pasaban con su ejército por roncal. Era una mujer de Casa Andreu, de este pueblo llamado Sara, que en el año 775, en el Puente de Iesa, pues le cortó la cabeza cuando estaban los hombres dirimiendo a ver qué hacían con él. Una mujer importante para la historia. Sí, con carácter. Otro hombre importante era Gregorio Cruchaga, que este fue brigadier de los ejércitos en la Guerra de la Independencia, y entre 1782 y 1812, pues peleó contra el ejército francés en la Guerra de la Independencia. Y era de aquí, de Casa Cruchaga. Y creo que hay otra persona que está relacionada con los Estados Unidos y que igual viene Trump a conocer, Urzainki. El hombre importante al que te refieres con la visita de Trump, pues es un vecino de esta vida también, que es del señor Edgada Perusalki, que fue, bueno, es expresidente de Estados Unidos y se refiere a Lyndon B. Johnson, que fue presidente de Estados Unidos. Y la B, como los americanos ponen siempre un puntito, pues es Lyndon Bainess Johnson. Sí, es que aquí, en esta zona de Navarra, sois muy listos. Muy listos, sí. Sí, sí, la tenéis muy bien amueblada, no como mis compañeros. Uno de los derechos de los vecinos de la vía de Urzainki es el tema de las bardenas, ¿no? Sí, es un privilegio que tiene todo el Valle de Roncal y, por lo tanto, Urzainki, de tener el disfrute gratuito de, con sus ganados, el pasto de bardenas, además de leña y estiércol. Es el primero, el Valle de Roncal, que lo tiene desde el año 861. También, lógicamente, en cuestiones de estar por una guerra que hubo también contra el moro, el rey le concedió su privilegio. Y en Urzainki tenemos un ganadero mayor, con pocas hojas, pero se sigue manteniendo. Lo del almadiano nos tocó ver, pero lo de los ganaderos sí. Salíamos a las calles a despedir a los ganados. Que iban los maradanos y chotos con sus trucos y se ponía un ruido muy bonito, vamos. La Junta del Valle de Roncal siempre ha trabajado por mantener esas tradiciones. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las más importantes? La tradición más bien es historia, es el tributo de las tres vacas, de la cual forma parte la vía de Urzainki. Son cuatro pueblos del valle. No todo el valle, sino los pueblos, lógicamente, más cercanos a la frontera, porque se considera que el tributo que pagan los franceses es un tributo de guerra. Es lógico. Si fuera de pastos, cuando venía a pastar no pagarían. Pero hay una sentencia en la cual dice que a perpetuidad, todos los 13 de julio, el valle de Barretuz pagará a este de Roncal, a los cuatro pueblos, tres vacas de dos años sin tacha ni lesión, a perpetuidad. Y eso se paga, religiosamente, todos los 13 de julio. Ahí nos juntamos los roncaleses en un lado, los franceses en otro, y se hace el acto en sí. Consiste en poner las manos, que es el Paxaban, para hacer adelante, no tiene más. Es un acto importante para los vecinos, pero también para Marcelino, porque eres también el secretario, ¿no? Sí, como secretario de la Junta, en la ordenanza consta que dará lectura al acta del tributo. Hombre, y por cierto, es un orgullo el mantener una tradición de ese tipo, que vamos, que va a perdurar este yo o este quien sea. Pero menos la confraternización y el saber que hubo unos hombres que en aquellas guerras pues acordaron la paz. Hace muchos años, además, era el día en el que se juntaban aquellas personas que habían tenido que emigrar, que estaban exiliadas, se juntaban con sus familias, ¿no? En esa muga. Era frontera abierta y los que habían tenido que huir por la guerra civil, pues se juntaban en el tributo y, de hecho, hay una frase que dice, hay hijos del tributo. ¿Cómo es el reparto de esas tres vacas? Y con ellos también tenéis que hablar con el tema del oso, que es un tema tabú un poco, que no nos está mucho a hablar. Es que es un tema muy delicado. En este momento, precisamente, pues nos han comentado, no hay ningún documento oficial escrito, que van a echar dos osas preñadas próxima a la zona de Huesca. Un vecino también muy conocido fue Camil, que estuvo por aquí, porque siempre eligen Garde y Termino de Urzainqui. Sí, las proximidades, Garde y Termino de Urzainqui, zona de Anso y Saba, sí, en esta zona de ahí arriba, era nuestro vecino ya, vamos, no sabíamos de qué pueblo ponerlo, pero era un vecino auténtico. Sí, ¿no? Que dio para las carrillos. Para chistes de oro. Sí, y aparte, pues yo creo que hasta la presidencia abarcina, o sea, porque salía en todos sitios. ¿Recopilas toda esa información? Sí. ¿Está en la Junta del Valle Roncal? Sí, en la Junta del Valle tengo un libro expresamente de todo lo que apareció de Camil desde su aparición hasta su muerte. Dicen por aquí que los vecinos siempre comentan, yo vi al oso Camil, ¿tú lo viste? No, yo lo he visto en fotos, que me mandaba el servicio guarderío, no. Pero suelen comentar, ¿no? Sí. Yo lo he visto, pues yo también. Al último sí, al último alguno lo vio cuando estaba viejillo. Bueno, ¿y ahora dónde me traes? Pues a la ermita de la madre de San Salvador, de gran devoción por los vecinos de la vía de Urzainqui. Muy bonita, ¿eh? Sí, protogótica. Vamos, pasa. No, pasa tú. No, pasa tú. Vale, paso. Pasa. ¿Dicen que aquí las mujeres tienen carácter? Pues yo también. Marcelino, vaya retal lo más bonito, ¿eh? Es un retablo que se hizo en 1639 por Francisco Pejón, de Sos de Rey Católico, y lo más bonito es el dorado que lo hizo Francisco Dariño en 1947. Mediante limosnas que se recogieron entre los vecinos se doró todo el retablo, que es lo bonito que ha quedado. Marcelino, muchas gracias por todo. De nada. Te voy a dar dos besos si me dejas, ¿eh? Luego beberé otra vez agua de la fuente. Debes. Te dejo aquí en la ermita, rejando un poco. Hasta luego. Por los vecinos. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Eres vecino de aquí, de Urzainqui? Sí, soy el juez de paz de Urzainqui, sí. Yo todavía no he hecho nada, ¿eh? No me he portado mal de momento. Pues no hagas nada que vivimos en paz y armonía, o sea que no queremos ningún conflicto aquí. O sea que el juez de paz no tiene mucho trabajo. Muy poco, muy poco por no decir casi nada. Ahora todo se resuelve en los juzgados de Ahoiz o Pamplona. Aquí nos limitamos a firmar defunciones, feos de vida y desgraciadamente lo que no rellenamos son muchos documentos de nacimientos, ni de bodas, ni cosas de esas. El actual alcalde era el juez de paz anterior y al asumir el cargo de alcalde me cogí un día en el bar y me dijo, tú vas a ser el juez de paz. Claro, juez suena a, vamos, a, dices, pero ¿cómo? Y yo le dije que no, que sí, que ya está, tú, punto. Y desde hace 10, 11 años hasta hoy. Por el acento es como que no te hago de aquí, de Urzainqui. No, pues no, soy Eibarres de nacimiento, pero Urzainquiarra de adopción. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues llevo 18 años. ¿Y cómo encontraste esta localidad? ¿Por qué te viniste aquí? Pues mira, pues en un principio me enamoré del entorno, del monte, ya sabes que en Guipuzco hay mucha afición a venir al valle de Roncal a hacer montañismo. Y luego por circunstancias de la vida también me enamoré de una persona y acabé aquí. Y hoy es el día que tengo dos hijas que ahora están en la escuela en Roncal y aquí hemos echado nuestras raíces. No sé si te puedo preguntar, ¿a qué te dedicabas? Tuve cinco años diseñando motores de avión. Sí, estuve dos años en el Reino Unido y otros dos o tres en el País Vasco trabajando. Y ya pues ahí cambié radicalmente de todo, de oficio, de vida y de todo. ¿Echas de menos algo o no? Porque aquí me han hablado muchos vecinos de ti y están encantados de que estés en Urzainqui. Me alegro. A ver, yo estoy encantado también. De hecho, de menos a mis amigos, a mi familia, a aquel entorno que tengo contacto todavía. Lógicamente suelo ir una vez al mes o dos, mantengo ese vínculo. Pero bueno, yo aquí estoy encantado. Pero bueno, yo creo que ya he hecho el freno ya. De no ser que tengas algún problema como juez de paz. Ah, bueno, esa es otra, esa es otra, claro, claro. Pero bueno, esperemos que no. De momento estamos todos aquí en paz y armonía. Además, creo que los conflictos se solucionan más, como decías antes, en el bar. Sí, sí, el bar es un lugar neurálgico. Ahí se guisa, se asa todas las decisiones políticas, jurídicas. De hecho, yo le llamo la oficina, porque estoy más tiempo, me parece, en el bar que en mi propia casa. Tienes el bar Tabernazar y lo regenta la Puri. Bueno, Neco, pues me voy a ir a conocer a la Puri, pero antes, ven, ven. Ah, que te tengo que dar dos besos. De despedida, lo mismo. Y a ver si crecemos un poco, ¿eh? Sí, sí, que estamos en edad de crecer en la pubertad todavía. Venga, hasta luego. Aquí está la Taberna. Hola, Puri, muy buenas. Hola, Paula. ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí, ordenando un poco esto... Es que mira, estaba hablando con Neco, que es juez de paz, y me ha dicho que en esta taberna también se solucionan muchos conflictos entre los vecinos y que es un lugar con mucha historia. ¿Cuántos años lleva? Pues este bar, pues no lo sé, igual lleva 200 años, porque antes era taberna y era una cocínica y todo el mundo se reunía en una mesa redonda. Y allí, pues hablaban, bebían vino y la gaseosa y poco más. De mis bisabuelos pasó a mi abuela Juliana y luego a mi padre Ricardo. Y claro, era una taberna y era una cocinica, que todo el mundo se reunía allí, pues a beber vino y poco más, porque no había vino, café de puchero de la abuela y poco más. Y luego ya mi madre, pues hicieron un bar pequeñico y luego ya, pues este, el que estamos. Sí, pero tiene mucha historia, porque claro, antes se hacían la budiarra. ¿Qué es eso? Eso es, que teníamos un fogón en la cocina donde estaba la abuela y pasaba todo el mundo a la cocina, porque allí, a beber el vino en la cocina y las mujeres luego a la noche a contar, pues, y hacer el calcetín, hacer el calcetín con la abuela y yo me acuerdo que estaba el fogón y a coser las vainetas y a hilar y allí, pues hablar, pues a ver, mi hijo ha hecho esto, yo qué sé, un rato las mujeres, era donde se juntaban las mujeres, un poco las vecinas. Eso, sí, sí, sí. Y eso era así. Antes, pues era como más pastores, la transhumancia, venían los veranos mucho los almadieros, mi padre fue almadiero, todo desde las seis de la mañana hasta que se hacía de noche, tirando pinos, luego en el invierno, cuando bajaban las riadas almadeando hasta Tortosa, hasta el 55 que se hizo el pantano de Yesa y muy duro, muy duro y al final acababan todos, pues mi padre murió por dertrosis y todos los compañeros, porque al final con las abarcas, el pantalón azul, cuando más frío hacía es cuando hay más agua, tenían que bajar al madiando y al final todo el lado se secaba, mi padre decía, se secaba el pantalón en el cuerpo y entonces al final todos, mucha artrosis y al final murieron todos jóvenes. Y mi madre, por eso, pues al final también teníamos animales, teníamos yeguas, claro, porque mi padre iba al monte, tampoco se ganaba mucho, entonces nosotros teníamos yeguas y entre mi madre y yo, por eso empecé a trabajar yo muy joven y hacíamos, yo he sido partera de las yeguas, o sea, a tirar, a tirar, sí, no podían parir y bueno, pues con mi madre, porque mi padre descansara la noche, yo iba con mi madre a ver si parían las yeguas y luego pues dar comidas y trabajar mucho. Otro tema del que se solía hablar era del oso. Ah, sí, el oso. Y también de la osa Camil. Huellas reales, ¿no? Sí, 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 esas son reales, auténticas, las sacó mi marido en el 2002, que un chico del pueblo se encontró de frente con el oso. Él iba por setas y el oso bajó, dice, no sé quién corrió más. Y claro, bajó aquí como muy asustado y le dijo a mi marido, dice, ¿qué pasa? Dice, me he tropezado con el oso. Y cogió el yeso y al día siguiente fue y sacó las huellas y esas son las del oso Camille. Me imagino que ha cambiado mucho la vida del pueblo, pero todavía se siguen reuniendo aquí, ¿no? Porque hoy es unos 49 habitantes, ¿no? Sí. Pues todos los días viene la gente, pues abres a las tardes, un rato, es como socializarte, como, pues que se encuentra, ¿qué has hecho hoy? Pues uno de 94 años que me viene todos los días, otro de 80 y pico, hachase sus dos póticos, ¿entiendes? Entonces es como, hola, Puri, ¿qué haces? ¿Y tú dónde has estado? ¿Has paseado? ¿Qué tal estás? Esas cosas que estos pueblos, como eres como psicólogo también, ¿no? Es como que le ayudas. Oye, pues no vayas por allí que va a haber tormenta o yo qué sé, no ha abierto la ventana el vecino de que está solo. Esas cosas, ¿no? Es como que te ayudas, como que te arropas unos a otros. También os preocupáis de esas personas mayores y lo que comentabas, ¿no? Si vies a un vecino que no ha venido desde hace tiempo, vais a casa, ¿qué tal te encuentras? ¿Qué pasa? ¿No has venido hoy? ¿Qué te pasa? Pues mira, hoy me dolía la cabeza, ya está. Pero que sepamos que estás bien, ¿entiendes? Aquí el turismo es importante. Sí, sí, sí. Cada vez viene más gente a la montaña a disfrutar del senderismo, de las BTTs. Sí, luego en la casa rural, aquí, luego en el invierno tenemos la campaña de esquí, que hay muchas semanas, vienen muchos niños, tenemos todas las semanas 30 críos, entre 25 y 30, vienen a por las chuches y que mira cuántas chuches tengo. ¡Joder, tanto! Y bueno, es entretenido porque desde enero hasta abril tenemos niños. ¡Ay! Pues me voy a pasar por la casa rural. Pues mira, ahí está Eneco. ¿Eneco lo suena? Eneco, sí, aquí tiene una casa rural muy bonita. Vale. Hay que cogerlo por atrás, para que no me los quiten. ¡Ah! Para que no te los quiten. ¡Claro! Toma, toma, toma. Mira, ¿ves? Yo los abro de aquí. Bueno, me llevo un dedo, ¿eh? Venga, come, come. Bueno, que es medio, también otro. Toma, coge otro. ¡Eso! ¡Gracias, Puri! ¡Venga! Oye, muy a gusto. Yo también, ¿eh? ¡Venga! Vale, adiós, Paula. Ahí va, si no le preguntaba a Puri dónde era la casa rural. ¡Qué tonta! Hola, muy buenas. Muy buenas. Igual me puede ayudar. Estoy buscando una casa rural. ¿Qué hay? Sí, hombre, sí. ¿Dónde está? Allí, cerca del bar. Pero si he pasado yo por cerca del bar. Sí, sí, allí está. ¿Seguro? Seguro. No me estará engañando, ¿no? No, no. Yo no engaño a nadie, ¿eh? ¿Aquí no engañan? No, sí. Vale, vale. Cerca del bar. Bueno, pues nada, ya va a volver, pero claro, ¿qué es todo esto? No, pues ya ves, pues mira que todas las herramientas de un carpintero. ¿Has sido alcalde y carpintero? Sí, porque fue mis padres, mi padre, mi abuelo y bisabuelo y otro aún más, creo. Cuatro o cinco por delante. Y antes, ¿qué trabajo se hacían? ¿El carpintero qué labor tenía dentro de Urzainqui, por ejemplo? De todo. Cuando cogían para hacer una casa, todas estas puertas y todo eso, se hacían los carpinteros, sin maquinaria, ¿eh? A mano, ahí. Con fepillicos de estos, con sierras, con todo lo que, con todas las cositas que hay aquí. Podría enseñarte casas que, por ejemplo, pues me he hecho, he hecho con mis manos, pues, pues diez o doce puertas. ¿Sabéis cómo se llama esto? No. ¿No sabéis? No. Esto es menos, no. Esto es la garlopa. Ah, la garlopa, sí. Pues esta es una garlopa. ¿Y para qué servía? Esto, pues, para trabajar. Y, pues, por ejemplo, pues ahí se cogean y que se pasaban por las tablas y, venga... No hay, no hay ningún tejado en el pueblo que no me tocó hacer algún arreglo. Pedro José, pues nada, me voy a buscar la casa rural. No, pero vamos a ver un poco el horno. ¿Qué horno? Un horno que tengo aquí también. Ah, y que me has preparado pan. No, no, no. ¿Pedro? ¿No me has preparado pan? Que no funciona, que no funciona. Qué poca seriedad. Es el antiguo horno de Urzainki, ¿no? Sí. Aquí veníais a comprar el pan. Aquí se masaba, se masaba aquí y aquí con esto lo ponían aquí la masa y con esto la llevaban para todos los sitios para quitar y así pues todo esto se llenaba de pan. ¿Y qué tal estaba el pan aquí? Ah, bueno. Buenísimo, ¿no? En la edad de tiempos que aún existía bastante, bastante, que no estaba todo muy arreglado. No, no. El comer era... Y sobre todo el pan era uno de los alimentos básicos. El principal. Porque se llevaba para hacer esas migas de pastor para los ganaderos, para la gente que trabajaba en el monte. En el monte para todo. O para el carpintero de la localidad, ¿no? Para todos, para todos, para todos. Sí, hombre. La gente se veía contenta, el pueblo se veía contenta de que se pondría aquí este horno. Más vinieron unos, estos son... En Sabadell. Esto que tienen, exacto, eso te iba a decir. O sea que desde allá vinieron a colocar. Pedro José, muchas gracias por atendernos. Pues... Puede enseñarnos este horno, las herramientas como carpintero, que es un pequeño museo que tienes ahí que suele pasar mucha gente para ver. Muy bien. Y yo me voy a buscar la Casa Rural. Muy bien. Que es al lado del bar. Al lado del bar. Pero si he estado yo al lado del bar y no lo he encontrado. ¿Seguro, no? Sí, 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 sí. Seguro. ¿El bar? Ah, claro. Si estaba aquí la Casa Rural. Ay, qué cabeza la mía. ¿Cuántas horas con vosotros? ¡Hola! ¡Hombre! Me cago en la mar. Pero si tú eres el mismo eneco que el juez de Paz. Claro. Ah, vale, vale. Soy el propietario de la Casa Rural, Arbón C. Por eso me has dicho que tenías otros negocios, que estabas muy feliz aquí. Claro, de algo hay que vivir. Aquí estamos pluriempleados. Si no, mal asunto. Y por lo que estoy viendo, te has hecho bike friendly para la gente que le da al ciclismo, a las rutas. Y luego también, ¿qué es esto de Starlight? Esto te lo da la Fundación Starlight, que está en Tenerife y que está avalada por lo Unesco, que es el turismo nocturno. Parece que ahí hay un... Ah, que vienes de marcha. Iba a salvar de Puri. ¿Qué me ha dicho el 24? No, no, no. Se trata de un tipo de turista que le encanta observar el cielo, las constelaciones, los satélites, planetas... Y para ello no necesita contaminación lumínica. Eso es. ¿No? Entonces, este año han certificado el Valle de Roncal como zona Starlight. Han... Llevan más de un año de estudios de mediciones de contaminación lumínica y yo me apunté al carro de lo que es el alojamiento Starlight. Te estoy viendo todo el día con esa camiseta de Nescat. Sí. Blues, rock, festival... Sí. ¿Tú también eres el organizador o uno de los organizadores? Sí, soy uno de los organizadores. Somos seis personas, tres hombres y tres mujeres. Se ha apostado mucho por el turismo de culto al cuerpo y masificado eventos, pues eso, deportivos que están dando mucha vida al valle, pero nosotros hicimos una apuesta cultural. Entonces dijimos, ¿por qué no traer al entorno rural música de calidad? Teníamos nuestro bagaje musical y nuestros contactos y bueno, ya llevamos unos años trayendo un domingo a algún grupo y el año pasado le dimos una vuelta de tuerca y organizamos un festival de pequeño formato, que se llama el Nescat Blues Festival, con un aforo aproximado de unas mil personas. Estamos hablando que... Casi nada. Y otro de los pilares fundamentales es el... Por un lado está, atraer música de calidad al entorno rural y el otro pilar es más reivindicativo y es reivindicar el papel de la mujer en la industria de la música. Porque solo pueden subirse al escenario mujeres. Pueden subirse al escenario grupos compuestos íntegramente por mujeres o que estén liderados por una mujer. Y muy bien. Y cuando duermen en esta casa rural me imagino que te preguntan por el Egusquilore, ¿no? Sí, no sé si sabes tú la historia un poco del Egusquilore. Sí, para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Sí, bueno... Pero aquí no habrá muchos. Bueno, te explico. El tema es que Egusquisol lore flor, flor del sol. Entonces, mitológicamente, en las puertas de las casas se ponía este cardo para, bueno, pues para un poco, pues eso, pues que todas las espíritus malignos nocturnos hubieran reflejado el sol en las puertas y no entraran brujas. Lo que pasa es que tenemos un problema, pues que siguen entrando. Que no surge efecto al Egusquilore, es decir, que siguen entrando brujas. Ese es el problema. Y eso que me traigo a estos dos cardos. ¡Vamos adentro! Ese es el problema. Y eso que me traigo a estos dos cardos. ¡Vamos adentro! Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que son un poco cardos? Sí, son un poco cardos, sí. La verdad sea dicha. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué casa rural más bonita, ¿no? Sí. Aquí das los desayunos. Aquí es un pequeño comedor donde hay un desayuno, buffet. Siéntate, siéntate. ¡Ay, gracias! Nos sentamos aquí. Sí, hombre, sí. Mirad la ventana. Sí, y de esto vivimos... ¿Cuántas habitaciones tiene? Es una casa rural pequeñica. Tiene cuatro habitaciones dobles, con baño, tele, wifi y vamos, hablamos de un edificio típico roncalés, en piedra y madera. Estas paredes están datadas de 1800 y poco. Tiene mucho turismo nacional y cada vez más internacional. Sí, sí. Reino Unido, Alemania, Holanda... Estamos empalmando lo que es la temporada estival con la otoñal y luego nos viene el invierno, lógicamente. Con la campaña de esquí, que el albergue, me imagino que se llenará de niños, ¿no? Sí, 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 se nos llena de niños todo el Valle Roncal y nosotros llevamos 20 años con campaña de esquí escolar. Y me imagino que todos se llevarán el pan y el queso. Yo no sé si por aquí hay alguna tienda... Sí, pues tienes una tienda aquí mismo al lado, en este callejón, puedes comprar lo que quieras. Eso es como una grande superficie, puedes tener desde catíuscas hasta cepos, palo, comida, ahí hay de todo. Pues nada, me voy a ir a comprar pan y queso de Roncal. Muy bien, perfecto. Y por cierto, ¿esas camisetas tan chulas? Esas se venden, nos financiamos con las camisetas. ¡Hala! Sí, bueno, camisetas, vasos, lo que sea, y nos financiamos con eso, con aportaciones de los socios, particulares y tal. Oye, pues nada, mira qué bien te va a quedar. Te vengo una. No, no, mira, que no, que yo la llevo gratis, que no hace falta que me pagues por llevarla. A ver, ya estamos. Que no, no te preocupes. Ya está, ya se nos lleva la camiseta. Ya estamos, ya se ha pilado con la camiseta. ¡Hala! Mira, ¿quién viene por ahí? Mira quién está ahí, sentado. Le voy a engañar. ¡Qué belleza! Hola, muy buenas. Hola. ¿Me puedo sentar aquí con usted? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Gabriel. Gabriel, encantada de conocerte. Te puedo tutear, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si hablamos un poco de tu infancia y de tus profesiones? Porque aquí se suelen tener varias, ¿no? Sí, sí. Yo, prácticamente todas las que había en el valle, cortar árboles y sacar con un tractor y eso. ¿Por los montes de aquí o donde tocaste? Aquí, donde salía. Casi siempre aquí. Pero bueno, normalmente en invierno, pues aquí no se puede trabajar y cogíamos montes fuera. En Cásela, en Leache, en Erize de Iza, en Aquerreta. O sea, que se ha recorrido toda Navarra. Sí, sí, sí. Porque la madera entonces era muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y sigue siendo. Los trabajos de montes y eso son muy mal pagados. Muy poco rentable. También fuiste pastor. También, también. ¿Y te tocó la trasumancia? También, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y dónde bajabas? Pues bajábamos a Las Bardenas y después a Montes de Aragón, Pina de Ebro, La Almunia de Doña Godina, Villanueva de Gallego, en muchos sitios. Ahí sí que pasabas largas temporadas, ¿no? Sí, allí, sí. Ocho, nueve meses pasábamos allí. O bueno, por ahí. ¿Y cuando estabas en Bardenas decías, me gusta mucho más Urzánqui o decías, esto también es bonito? Era lo peor, lo que menos me gustaba. Estaba muy lejos de los pueblos, era, no sé, muy… ¿Estabais en cabañas? Sí, exacto. Normalmente con los labradores de Fustiñana, normalmente, pues las chabolas que tenían ellos, nos quedábamos los labradores y nosotros. Y os trataban… Hacíamos buenas migas. Sí, os trataban bien a los de la montaña. Sí, 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 sí. Y una gente fabulosa. ¿Y ahora, Gabriel, cómo ocupas su tiempo? Ahora jubilado. Si me vengo a vivir aquí, ¿qué tengo que hacer? Oye, te vienes aquí, que vas a estar muy bien, eso. Sí, pero sin pagarte, ¿eh, nada? Sin pagar. Andamos un poco justas. ¿Y qué hacemos por la mañana? ¿Dónde nos vamos? Pues yo a la mañana, pues, bajo y me tomo un café en la gasolinera. Y después tengo una huerta, un huertico, y estoy allí en el huertico, viviendo la vida. No vivo en la huerta, pero vivo en la huerta. Y luego, al monte. Sí, y al monte, ahora porque estoy ya un poco reumático y eso ya menos, pero sí me ha gustado coger setas. ¿Ah, sí? ¿Aquí hay muchas? Sí, ahí. No, no están grabando. No, no están grabando. Abriel, un placer haber charlado contigo. Voy a seguir recorriendo esta localidad, Urzainqui, que me está encantando. Y me voy a apuntar lo de venir a tu casa, ¿eh? Que sí, que sí. Sí, oye. Luego vendemos las setas a los restaurantes y ya tenemos el negocio montado. Tengo una casa muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Grande, grande. Igual me vengo, ¿eh, Gabriel? Bueno, bueno. Yo que tú la próxima vez que me veas ya puedes salir corriendo como el oso. Serás bien recibida. Ahí va. Comercio y venta de pan. ¿Cómo me gustan estas tiendas? Y no estoy llamada al timbre. Hola, Paula. Pero, ¿qué haces aquí, Puri? ¿Qué estás comprando? No, no, tengo tienda también. Lo que pasa es que no te he dicho. ¿Cómo que tienes tienda? Sí, a la mañana tengo la tienda y a la tarde tengo el bar. Pero, ¿es eran tus padres? No, después paso a mí y hago las dos cosas. Ah, ¿y puedo entrar en la tienda? Sí, pasa, pasa. Bueno, Puri, vaya tienda que tienes aquí, ¿eh? Hombre, pues una tiendica de pueblo un poquico de todo, porque aquí compra todo el pueblo. Entonces tienes un poco de todo, pues el pan, el queso, la fruta, como verás, es pequeña, pero tengo de todo un poquico. Y me imagino que das un servicio muy bueno para los propios vecinos y vecinas, que en algunos casos eran mayores también, ¿no? Sí, porque al final estamos muy poquicos en el pueblo y por eso tienes que tener un poco de todo, pues para que la gente no se mueva a otros pueblos a comprar gente muy mayor, sin coche y estas cosas. ¿Cómo funcionaba hace treinta y tantos años con el tema del pago? Bueno, pues la libreta, era la libreta que solemos tener alguna vez y tal, así la libreta de apuntar, pero la gente luego a final de mes, pues cuando cobraba o vendía los pinos, pues pagaba al mes. Ahora no, ahora todo el mundo paga al momento y muy bien, a gusto, porque son buena gente y los clientes te valoran, porque saben que es muy difícil tener una casa, pues con una tienda hoy en día para montar con 50 habitantes, con una media de muy mayores, ¿entiendes? Y entonces cada vez la gente te valora más el que les des mucho servicio. Puri, ¿tengo que llevar algún regalo a Pamplona? Algo típico de aquí y el pan de roncalo es buenísimo. Sí, mira. Un par de barras. O barras o la hogaza. Ah, pues la hogaza, sí, sí. Sí, si quieres, el cabezón. Y luego, mira, tengo un queso de queso del roncalo. Eso te quería preguntar, el primer queso con denominación de origen y la primera denominación de origen. Y además está muy bueno, ¿ves? Tengo en cuñas y si no te doy entero, lo que quieras. Ah, pues ya me entero, sí. Oye, si me lo vas a dar, pues no me voy a coger uno, ¿no? Toma la bolsica para el queso, ya verás. Ah, mira, mira, ¿ves? ¿Qué te parece? ¿Bien? Perfecto. Hola. Oye, pues muchas gracias, porque me has dicho que me lo llevase, ¿no? Sí, hombre, sí. Que no hace falta que lo pague. No, 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 llévatelo, llévatelo. Adiós, Paula, adiós. Muy buenas. Muy buenas. Aquí tenemos a un súper vecino. Sí, sí. Que se llama Javier. Sí. Y todos los vecinos de Urzainki le quieren mucho. Bueno, creo. Que sí, que me lo han dicho a mí. Aquí todos los vecinos se llevan muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto. ¿Te importa que me coja una silla y charlamos un poco? Hombre, más tranquila. Sí, ¿verdad? Esto es lo bueno de los pueblos. Sí. Que uno puede coger una silla, puede dejar el coche con las llaves. Hombre, claro. Aquí todo el mundo es de fiar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Javier, llevas toda la vida viviendo aquí. Sí. En esta localidad. Sí, sí, sí. Y creo que de joven trabajaste en el monte, con el ganado. Sí, con el ganado, con vacas y después en la madera. O sea, tirando madera, árboles y todas esas cosas. El patrón compraba árboles y nosotros íbamos y los cortábamos y los bajábamos, los arrastra con los animales al pueblo. Pues desde los 15 hasta que me pasó el accidente. Pasó el accidente y eras muy joven, ¿no? Sí, pues 33. 33 años, sí. Y entonces fue cuando te dedicaste a hacer... Sí. ...trabajos con la madera... Sí, alguna manualidad de alguna cosa, pues en tiempo que llovía o nevaba, que no podía salir de casa, pues... Aquí lo malo de todo, pues es el invierno. Sí. El invierno, porque este invierno pasado me pasé cinco meses sin salir de casa. Por las nevadas, heladas... Este año mucha nieve no ha habido, pero si no nevaba, pues hacía frío y si no, hacía aire y si no... Y claro, para salir y si sales con frío y te mueves, pues bueno, pues lo vas trampeando, pero salir y sentar una silla rueda que te quedas ahí quietico, pues te puedes agarrar un pasmo. ¿Te ayudan los vecinos? Sí, sí, mucho. Mucho. ¿Y las vecinas también? También, también, sí. O sea que estás orgulloso. Hombre, hay que estar... Sí. Cuando no te queda otro remedio, pues... Si no fuera por ellos, ¿no? Ni por ellas. Hombre, claro, pues sí, pues seguramente que yo ya ni estaría aquí. Pero van a seguir apoyándote, ¿eh? Espero. Claro que sí. Bueno, Javier, muchas gracias por todo. Bueno, a vosotros. Oye, que os habéis dado el eso de venir aquí a vernos. Te voy a decir una cosa. Es una de las localidades que más me están gustando. Sí. Por sus vecinos y vecinas. Sí, sí, sí. Y no se lo digo a todos, ¿eh? Ya, ya, ya. Se lo digo a casi todos. Y la verdad es que si tuviese que elegir una localidad para ir a vivir, igual podrías... Hablando solo a Paula. Hola, muy buenas, perdona. Estás entusiasmada con el pueblo. Pues estoy hoy feliz. Como si lo viera. Feliz. Es que has venido un pueblo precioso, precioso. Para mí el más bonito. No me extraña. Sin duda, sin duda. Eres una vecina orgullosa de tu villa. ¿Por qué no te sientas? ¿Te llamas? Maricarmen, gracias. Maricarmen. Gracias. Estás aquí genial, ¿no? No te irías a ninguna parte. A ninguna parte. He nacido aquí, vivo aquí y estoy encantada. Y eso me imagino que también se lleva mejor si tienes muy buenos vecinos. Hemos estado con Javier y nos decía, ¿no? Pues que le soléis ayudar. O si uno no pudiera por el pamba otro. Si hay una vecina que ese día se encuentra mal, acudís a arroparla. Pues sí, la verdad que sí. Y en invierno, sobre todo, cuando el tiempo es tan largo, pues se va a llevar un ratito, se le hace compañía y se está con él. Y sí, la verdad es que procuramos, procuramos estar bien con los vecinos. También estamos bastante menos gente que antes. Y eso también yo creo que lleva un poco a que ciertas cosas se vayan perdiendo. Pues antes, cuando se casaba la gente aquí en el pueblo, se hacía una tradición que era correr el rosco. ¿Y en qué consistía? Pues mira, salían al puente, los que iban a correr se ponían allí en el puente, y en los nogales se ponía el de la rosca. Y el que antes llegaba se la llevaba la rosca. ¿Y era una rosca grande? Grande, grande, hermosa, hermosa. Era Maja, sí. Y el Corpus Christi también era un momento importante para la localidad. Muy importante. Ahora también se celebra, pero diferente. Antes se hacían unos arcos preciosos, muy bonitos. Se echaba por la mitad de la calle, se echaban juncos y detrás del palio se iban con unos cestos de pétalos de rosas y se iban echando los pétalos de rosa conforme pasaba la procesión. Y se solía decir que el año que no se llevaba la tormenta o el agua a los juncos no iba a ser buen año. Esas cosas se decían. Maricarme, muchas gracias por sentarte aquí conmigo. De nada, encantada. Encantada. Y me has vuelto a convencer, ¿eh? Sí. Que me voy a quedar a vivir aquí. Oye, pues como quieras, ya sabes que... Mira, yo sitio tengo en casa, ¿eh? Así que mira... ¿También me invitas a tu casa? También te invito a casa. ¡Jo! Qué suerte tengo. Y a comer también tengo el pan. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Perdonad, ¿esto qué es? Una caraca o matraca. ¿Una matraca? Sí. ¿Lo que se tocaba en Semana Santa en vez de las campanas? Sí, pues estaba en el campanario y hace unos años la bajamos aquí y la pusimos aquí. Pues era una de las pocas que hay en Navarra. Que quedan en Navarra. Pocas. ¿Y suena? Sí. En Navarra hay dos, creo. ¿Y le puedo dar? Sí, sí, pues dale ya. Que es mi primera vez, ¿eh? Pues dale, dale. Para el tiro, dale, dale. Y esto hacía mucho ruido, ¿no? ¡Hombre! 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 ¿Y te gusta cómo suena? Pues sí, hombre, estaría por todo el pueblo. Pero yo no. Ahora se quejan del ruido de las campanas. Esto sí que era ruido, ¿qué no? Sí, pero como le ha dado más de dos días o tres y entonces no les importaba nada. ¿Quieres que la toque otra vez? Tócala. ¿Te hace ilusión? Venga, vamos a tocarla. Esto parece como la lotería. Que sacas una bola. Por la misma. Vamos a ver el botón. Vamos a ver el botón. Está bien todo. ¿Y eso también gracias a tu labor? Yo poco hago. Únicamente abrí las puertas y... Pero vienes todos los días. Sí. A veces haces más y más y así seguimos hasta que podamos. Y ya me quedará poco. Yo cuando empecé, pues la calefacción era de leña. Me estoy levantando 18 años a la mañana, a las 3 de la mañana, para encender la calefacción, para que estuviera caliente en la iglesia. Venía aquí a las 3, a las 3 y media y aquí estaba hasta las 8. Pero después me iba a casa y yo todavía volvía y estaba en leña. Todo. Pedro José, también te tocó trabajar como pastor, ¿no? Yo sí. Has ido a Las Bardenas, hasta Calatayud. Sí. Allá va, hasta la Ozanagoza y todo aquello. Pues sí, te ibas aquí en el mes de octubre y... No, en octubre. Y hasta en junio no volvías. En el suelo, como le dice el otro, y ya había, antes de comer y cenar y todo. Si llovía, si nevaba, pues había que aguantar. ¿Termías en algún pueblo? Sí, sí, no, no, en el monte. En la Borda, un camasco de paja o eso, nada, y de ahí. ¿Y esta iglesia tiene alguna curiosidad? Pues aquí tiene el sagrario que está aquí. Detrás de esto está el sagrario. Detrás de la parte de atrás está el sagrario. Se le da vuelta y sale el sagrario. Ah, por eso hay este escalón, ¿eh? Muy claro, puedo llegar. Aquí pensáis mucho. Puedo llegar. Porque si tenéis mi altura, y aquí se le da la vuelta y está el sagrario, que además creo que tiene también su historia, ¿no? Sí, tiene... La puerta está mandada de Perú el año 1750, 55, por ahí. ¿Qué necesitas? ¿Algún ayudante? Sí, que ya no puedo hacer mucho. Yo con 84 años que voy a hacer ya. Oye, pues no te preocupes. Mira, que mis compañeros los sábados y los domingos no tienen nada que hacer porque no trabajan. Pero se vengan. Pero se vengan mejor de juerga. ¿Qué va? Que vengan, que sepan lo que es la vida. Ya, ya. Que viven muy bien. Que están todo el día de localidad en localidad. Que no puede ser esto. Que estoy muy cansada ya. Y encima no echan ni gasolina al coche. ¡Hala! Que me voy a buscarlo. ¡Gracias! Adiós. Pues nada, nos vamos ya de Urzainki. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Qué majos, qué simpáticos, ¿no? Sí, que ya me voy. Me iba a quedar porque me ha invitado Gabriel. Pero es que aquí sois demasiado inteligentes para mí. Tenéis muchos oficios, muchas profesiones. Sois también músicos. Demasiado, demasiado para mí. Sois unos super vecinos y super vecinas. Bueno, es lo que hay. Que lo sepáis. No, no, y orgullosos, ¿eh? El monte, nos da vida el monte. Y tanto. El líquido es largo y nos tenemos que entretener en algo también. Claro. Y ahora a lo que vamos. Mi coche tiene gasolina. Ya te he puesto un poco de gasolina. Para que llegues hasta Manplona, así que tranquila, ¿vale? Vale. Oye, pues gracias. Ya te pagaré otro día. Muy bien, vale. Venga. Hasta luego, Agur. Hasta luego, Agur. Tocar, tocar. Que lo hacéis muy bien. ¡Adiós, Urzaiki! ¡Me cago en la leche, el pachi de las narices, que me lo ha liado! Si es que no he salido ni de Urzaiki. ¿Y qué hago yo ahora? Si a mis compañeros los he dejado en la iglesia. ¿Es que queréis quedar conmigo para ayudarme o qué? Me ha quedado con la escoba y barréis.